Amigo No No, estúpida rampa, amigo, ¿por qué está bugueada? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar bugueada? Ok, está bien 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 Amigo Amigo, es increíble, es increíble lo que puedes mejorar en uno o dos años, amigo, es increíble Es increíble lo que mejoras cada día Pfft, es que fueron como menos de 100 intentos o menos de 100 intentos o si acaso 100 intentos, pero fue por ahí Ah, amigo, amigo, ¿por qué, amigo, qué, amigo, no me costó, amigo, no me costó nada Pensé que me costó, no 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 Gracias por ver el video.